Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá, es un momento romántico. Llegó la manchata y llegó mamá. Ya la velojera Sin sangre como ha venido Tampoco vio la tormenta Sin sangre como ha venido